¡Suscríbete al canal! Solo habrán que hablar, esto no va bien Solo buscas verme a tus pies, ya no va más Necesito aire y respirar, el amor se fue Solo dame tiempo y ver qué hacer Si no me dejas no puedo más Encarcelada y sin piedad Ya no me puede ver Déjame volar Aire para respirar Solo es para poder soñar Déjame volar Mi vida imaginar Sueño para poder escapar Déjame volar No hay más que hacer Como flor marchita viviré en mi corazón Solo sientes frío y desazón Si no me dejas no puedo más Encarcelada y sin piedad Ya no me puedes entender Déjame volar Aire para respirar Solo es para poder soñar Déjame volar Déjame volar Mi vida imaginar Mi vida imaginar Sueños para poder escapar Déjame volar Encarcelada y sin piedad Ya no me puedes entender Déjame volar Déjame volar Déjame volar Aire para respirar Solo es para poder soñar Déjame volar Mi vida imaginar Aire para respirar Déjame volar Aire para respirar ¡Sueños para poder escapar! Solo es para poder soñar Déjame volar Mi vida imaginar Reignar sueños para poder escapar Déjame volar ¡Suscríbete al canal!